Matamoros, TAMVM, Informex, a seis días después de irse a paro un total de 27 de las 48 empresas maquiladoras. Frenadas en su producción llegaron a un arreglo con la parte sindical, reanudando esta misma tarde de jueves sus labores. El inspector de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Tamaulipas, Jesús Alberto Avila Jiménez, aseguró que, En este momento tenemos 27 empresas que han desistido, 19 en existencia y dos de carácter federal, se suman empleados de coca. Cola a paro laboral en Matamoros precisó que este mismo día, hay otras dos empresas que han firmado un convenio ante el sindicato lo que están haciendo es llevarlo a la Junta de Conciliación para ratificarlo ante esa autoridad y posteriormente ir la visita del actuario a leerles el convenio a los trabajadores y ya reanuden sus labores, en el caso de las 19 que permanecen paradas. El funcionario precisó que, se publicó un acuerdo de amparo, pero eso es meramente de la Junta Local de Conciliación, con este acuerdo son 28.000 los trabajadores que han reanudado labores en las maquiladoras matamorenses, que estaban paralizadas desde el viernes 25 de enero. Cabe hacer mención que el día de hoy se sumó a este paro obrero la empresa Arca Continental, filial de Coca-Cola con unos 500 trabajadores inconformes. Finanzas salen 15 maquiladoras. Del país tras paro en Tamaulipas sociedad empleados de Coca-Cola se suman a paro laboral en Matamoros sociedad Panacusa. A Gómez Urrutia de crisis de maquiladoras en Matamoros.